¿Qué es el Padre Cipriano Rodríguez Santamaría? Nos encontramos hoy con el Padre Cipriano Rodríguez Santamaría, vinculado con la Universidad de La Sabana desde hace muchísimo tiempo, y a quien le debemos en este momento la creación del archivo histórico que lleva su nombre, y además no solamente los donó con mucha generosidad, sino que ha estado desde el comienzo, en el año 2005, preocupado por el seguimiento, por el apoyo al trabajo del equipo del archivo, hasta el último de los detalles, o sea que en honor a eso, precisamente ese fue el elemento que se tuvo en cuenta para ponerle el nombre al archivo, por no solamente haber donado usted el Fondo Manuel María Mosquera, sino habernos enterado de la existencia de gran parte del de David, y habernos asesorado en el trabajo que ha venido realizando el equipo del archivo que coordino yo hasta el momento presente. Entonces, mil gracias Padre, por su presencia aquí, y por toda la información que nos ha dado y las anécdotas tan interesantes que nos ha añadido, digamos, a la información sobre esos fondos documentales que nos donaron a la Universidad de La Sabana. Yo salí muy chico de la patria. Al acabar el bachillerato, me fui a Europa, a Italia y a España a estudiar Derecho y Periodismo. Trabajé con los mineros y resultó que terminé siendo sacerdote, cosa que no pensaba. A Colombia la conocía físicamente poco. Ni a Antioquia, voy acá, algo de Cundinamarca y nada más. Me la conocía más por la historia, porque me tocó dar batallas muy duras desde los 10 años. Cuando tenía 10 años, los 50, cuando subía Laureano Gómez al poder, en los colegios, las tendencias conservadoras o liberales eran muy marcadas. Y uno tenía pasiones y odios. A mí me asusta ahora ver que de niño tuve odios que no tengo hace muchos años y que veo que es parte de la que los colombianos tenemos que llevar encima. Pues yo sentía esas cosas. Recuerdo cuando de Mosquera se habló en el colegio, expulsó a su hermano, está en los quintos infiernos, tal cosa. Yo llegué a la casa asustado. Mamá, mira lo que me dijeron, mira esto, Granaditos, el libro de Padre Granados. Ella leyó a Jesús, rompe la hoja y la tira al suelo. Mi mamá tira al suelo un papel. Nunca. Venga, yo le cuento quién es su abuelo. Me llevó a la sala, me puso un retrato desde mis manos, varios libros y cartas y cosas, y me dio una lección y me dijo, y mañana me lo defiende. Aunque pierda historia, aunque lo saquen de clase, se para, usted tiene derecho a defender la verdad de las cosas. El general no echó a su hermano. Su hermano fue expulsado en el año 52, cuando gobernaba Eraglio López. Su hermano le pedía mucho antes, vente para acá, te van a matar allí. No sufras más en Colombia. Pero él cumplía su deber de arzobispo. Después lo resolvió en su casa, varios meses, en Nueva York, al camino del destierro, a ponerle cierta situación de salud mejor para seguir el destierro. Entonces, con argumentos muy claros, históricos, pude, al otro día, pedir la mano, pedir la palabra, plantarme, defender a Mosquera, contar otras cosas más, que no se contaron, y encontrarme con que la mitad del grupo estaba mejor y la mitad del otro grupo, o del grupo, estaba con el profesor. Entonces, era una tendencia marcada de familias liberales y conservadoras enfrentadas por prejuicios. Bueno, pero no me quedé con esto. Todos los días en historia me preparaba con mis amigos y mi mamá para debatir al presidente que seguía, Hilario López, Obando, Ospina, etc. Total, que le había un problema al profesor, que se tuvo que poner a estudiar finalmente en libros, porque yo estudiaba en libros, no en granaditos, sino en libros serios, papeles. Y armar mi clase y mi defensa, el profesor me dijo, puedes no volver, te doy cinco. No, yo tengo derecho a estar aquí y quiero estar aquí. Total, que a los diez años ya estaba yo animado a conocer la patria, los procesos, la política, los procesos. Salí muy joven, te decía, y al volver sacerdote de veinticuatro años no conocía casi mi patria. Ves, los paisajes, ¿no? Conocía muchas cosas, pero no los paisajes. Entonces, después de cuatro años de sacerdocio con una lavadora pastoral muy intensa que me impedía cualquier viaje o paseo, he ido a trabajar a sitios y veo lo que hay, pero irme a pasear a un sitio. No. En una Pascua del año 68 llegó el momento de conocer a Papayana. Con mucha ilusión preparé el viaje, estudié qué iba a ser allá, qué iba a ver, qué quería ver. Quería ver las casas, los rincones, las personas, los parientes o las personas ilustres y preguntarles cosas y ver sus iglesias, sus espacios. Sabía que era una ciudad trazada por un ilustre arquitecto el padre Arroyo después de un temblor en el siglo XVIII y creía una línea a toda la ciudad blanca, neoclásica, hermosa. Eso lo sabía y lo esperaba conocer. Entonces, en la Pascua del año 58, el lunes arranqué con dos amigos, uno es sacerdote en este momento, el otro era su primo, estaban jovencitos y querían, también tenían ese tiempo libre y era una buena compañía para poder conversar con alguien en los caminos. Le dije, antes de llegar a Papayana, vamos a hacer dos paradas para ambientarnos en lo que vamos a ver. Son dos casas, una en Quilichao, otra en las afueras de Papayana. Vamos a ver a Japio y a Calivío. Vamos a vernos con los Arboledas primero y luego con los Mosqueras, por lo menos dos de sus casas. y ya es observar una ambientación. Al entrar en Japio me encuentro en la casa más bella que yo conocía de Colombia y que pienso aún que tal vez no hay una más bella por su paisaje, sus amanes, sus tamarindos, el acueducto con una unas arcos de mampostería largo de cuadras, una ofienda de terpiche y una casa deliciosa de dos pisos en el clima mejor del mundo. El clima del Cauca es el clima mejor del mundo. Entonces veo aquella casa, tres placas que hablan de libertador, allá se encontró con el Cauca la primera vez los caucanos llegaron a Japio a esperarlo, ahí los conoció, fue otra vez y luego pasó su última Navidad en Japio, el diciembre del año 30, fue su última Navidad y el niño Jesús le trajo regalo al libertador, cosa que no hacía desde que era niño antes de irse a México el primer viaje, se emocionó y ahora creo que le recuerdo alguna cosa de ese regalo de Navidad del libertador, de modo que la casa, la imponencia de la casa, la imponencia de los árboles, el acueducto, el paisaje, las otras dependencias de la hacienda eran imponentes, era ya pasando el río Cauca, se sentía la grandeza del Cauca, sentía que te envolvía una tierra distinta, un paisaje en el fondo que era el nevado del huila, que estaba despejado, no, el nevado del huila despejado, con esa grata impresión y solemne impresión que te impone, hombre, esto es muy grande, vamos a algo grande, vamos a estar con gente grande, aquí vivo gente grande, aquí vivió un poeta, no, un poeta vivió y otros fueron niños, José Raúl de Arboleda, hermano de Mariana, mi cuarta abuela era el padre de Julio y de Sergio Arboleda, esa es la casa donde ellos fueron niños, la casa donde fue niña mi cuarta abuela también, es una casa del siglo XVIII o quizás anterior preciosa, entonces, supe después por un cura viejo que doña Matilde Pombo Honorel, esposa de José Rafael Mosquera, trajo instrumentos musicales, montó una orquesta con los negros de la finca, con atriles, con partituras, les enseñó música y como los negros tienen por dentro la música, es de ellos, es propiedad de ellos, pues, muy pronto se hizo una orquesta encantadora de negros de la finca, orquesta que conoció en sus ya últimos años el padre Gersaín Giraldo, Gersaín Marín me contaba, Gersaín Marín me contaba que siendo cura de Calotos años 40 en la fiesta de la virgen niña se encontró con que venían los músicos él llegaba a ese pueblo de cura y era el negro balanta o negro dos metros con otros que traían sus atriles con música y tocaban muy bien y el negro se paraba y recitaba poemas de Lope de Vega este culto decía Lope de Vega y estos como saben de Lope de Vega llevaban más de 100 años de tradición entre la familia de suya para entregarse la música y los poemas que los 40 todavía sonaba Lope de Vega y la música con los instrumentos musicales que trajo José María que trajo José Rafael Mosquera y Matilde Pombo te cuento eso para mostrar la impresión primera del Cauca el cielo del Cauca azul los paisajes suaves los roble de las laderas flores muy distintas a las que se encuentran en Antioquia una belleza de flores de cosas de jardines de modo que entrabas a una tierra grande y sentías la fuerza de esa tierra y veías el perfil de los montes y el puracé y llegabas a la ciudad con el clima más bello del mundo decías Caldas que era un clima para poetas pero antes de entrar a Papayán entramos en Calibigo otra hacienda muy distinta muy solemne cuya casa tiene una hectárea de construcción la casa de lo más grande que hay en Colombia como que mi primera impresión del Cauca fueron dos haciendas impresionantes si estas son las casas como será la gente que hizo estas casas una casa es un reflejo de una persona la gente que hizo esto era grande ya luego entré en la vieja ciudad un hotel monasterio y pasamos un plan de visitas a lugares y a personas quería ver las personas mis parientes que había allí siglo medio sin mayor contacto pero todos muy reconocidos y conocí a dos nietas de General Mosquera a dos nietas y también a sus hermanos se llamaban Ignacia y Mariana y conocí a Carlos Bolívar también muy atento muy hospitalarios eran muy hospitalarios todos me mostraban lo que tenían conocí a Germán Mosquera a César Perraza Mosquera a Cristóbal también todos muy amables y así fui conociendo sus iglesias sus museos las casas las bibliotecas tenían bibliotecas cada casa de la Mosquera y grandes y buenas y retratos de los parientes tocados en universidades de modo que no eran unos mineros como dices tú burros de oro llenos de oro sino era gente de mucha envergadura intelectual humana cristiana académica lectores latinos entonces Popayán tuvo una cosa muy especial como Bogotá hubo dos maestros Mutis y Félix del Extremo y cada uno formó una generación de próceres y de hombres ilustrados y cristianos y libres y celosos de su libertad española y de sus fueros que estaban siendo conculcados por el mismo gobierno español el gobierno español conculcaba a sus fueros y aquí también padecíamos eso no solamente como en España sino en peor con como provincianos no eran muchos españoles de América como se sentían y como esperaban serlo no teníamos la representación de vida y eso se notaba entonces Félix de Restrepo y Mutis formaron dos universidades ambulantes se puede decir la botánica de Mutis y la colegio Papayán de Restrepo donde la cultura humana de su momento la cultura allí aquí tenemos clases sobre Lemnitz del siglo XVIII entonces eso estaba en la universidad pues Papayán produjo una generación que yo la recuerdo parecida a la de Florencia Florencia en el siglo XVI XV XVI floreció con los artistas Papayán con los próceres con hombres amantes de la libertad y aquí salió un libro que tú escribiste y que todavía no se conoce y que habrá que conocerse porque se habla del concepto de la libertad de esa gente y resulta curioso pensar que en el año en que Cartagena dio su grito de independencia hacia seis meses en el Alto Palacé se había cruzado la primera batalla a muerte con España de modo que el grito vino más tarde el hecho de guerra de estar oprimidos por un oidor por un gobernador amigo de Godoy de la gente de Godoy que era un traidor de España en Godoy pues aquí nos tocó eso y sentir en Popayán se siente distinta el grito de libertad del año 10 se siente más preparado más sentido más aún el de Bogotá lo hicieron sobre todo dos grandes caucanos en Sabio Caldas y más aún Don Camilo Torres de modo que también fueron caucanos allá había más medios más ambiente para que la libertad se guarda bueno pero lo importante es que conocí al Cauca conocí a mis parientes conocí sus casas conocí sus bibliotecas conocí la belleza de la ciudad pasé por las noches de luna en esas calles blancas donde la luna es especialmente bella en los tejados de Popayán en la noche conocí su hospitalidad fui recibido por personas y conocí dos hombres importantes a Arboleda Llorente del Archivo del Cauca historiador muy distinguido generoso culto acogedor que me gastó tiempo hoy me asusto que cantidad de tiempo me gastó un hombre tan tan grande y me contaba el día que le regaló el libertador a su antepasada doña Matilde Pombo O'Donnell en Japio el anillo más el anillo que era la prueba más bella de su amor noble porque libertador se encontró con que le traía al niño Jesús regalo el niño Jesús para libertador le da un regalo y él siente que nunca en la vida ya está la vuelta ya no tendrá más navidades es su última navidad y le trae regalo el niño se emociona se siente niño como él es magnífico pide permiso va a su equipaje y trae dos cosas para el señor de la casa Rafael Mosquera una espada suya tome una espada para la señora una miniatura de Meucci ella le pidió que se arrodille para cortar unas quedejas de cabello para un guardapelos y después saca una anjita señora le regalo el recuerdo del amor más noble único más noble de mi vida y le regala el anillo del matrimonio con María Teresa del Toro dos diamantes mellizos un anillo que se me abone en el de hoy chiquito si hubo toda la conversación teniendo en mis dedos el anillo de María Teresa y hablando de cosas con ese anillo se casaron todas las arboledas desde el tiempo del libertador hasta ahora bueno Diego Castellón total fue una semana deliciosa de Popayán de historias todo pero conocí una casa al lado de la casa mosquera que era más bella el temblor la estropeó un poco y los arquitectos en aras de purismo para demostrar cómo hacían las cosas le quitaron los celorrasos las cosas total que quedó desangelada la casa no tenía la gracia de familia la calidez yo la conocí entonces y fue hasta el año 78 cuando sacábamos el centenario de la muerte general y hubo un coctel allá donde nos encontramos todos los parientes posibles y todos se reconocían tú eres de Amalia tú eres de Aníbal y había unos que eran de María oreja natural y otros que eran de Cledia oreja natural y allá todos muy hermanados por el lado del estribo por el lado derecho pero muy mosqueras todos y muy contentos claro que el general dijo yo concebí a María a Cledia y a Todolia porque yo no pude volver a hacer vida con Mariana la pobre Mariana la mía de donde vengo yo por Amalia pues fue envenenada a los 28 años por comer lo que su marido iba a comer y resulta que quedó casi muere y le prohibieron tener más hijos y fumar tabacos eso fue lo que le obligó el médico de modo que mi doña Mariana Arboleda de Mosquera era muy bella muy patriota hay una cara tallada en el archivo bosquera hermosa donde terminan una cacería en Japio una cacería de venados y van a terminar delante de las damas hay unos palcos para las damas y ahí es donde es el encuentro con los venados y los cazadores y donde los matan para que las damas vean como caen aquellos aquellas reces perseguidas por las jaurías y seguidas por los señores con sus escopetas inglesas y le da el penú hoy te tengo para ese almuerzo tal cosa tal sopa tal sopa española porque los chapetones ni en la sopa decía de modo que no veía la gracia de la señora que no quería ver ni en la sopa a los chapetones y está el menú en la sopa bueno todo eso lo vi lo pretenecié y por qué viene todo esto porque me faltaba algo en la casa del lado de Mosquera la casa de Mosquera es muy grande muy bella pero se partió en dos para Aníbal para para Manuel María Mosquera y para Tomás Cipriano y en la casa de Manuel María vivía Manuel María con Pepita Pombo y la casa más bella de Colombia y la más hermosa que yo he conocido de todo qué muebles qué vajillas de plata qué vajillas de cien puestos una vajilla belliza que tenía el zar de Rusia de cien puestos y la del zar de Rusia está expuesta en el vermitage y la otra estaba guardada para allá y cuando alguien que la tenía fue del vermitage ve la vajilla de la casa y era que se hacían dos en el año 1840 Manuel María con una vajilla de la cual se hicieron dos copias la de él y la del zar bueno así era así era el tren de vida la casa de Manuel María Mosquera y María Josefa Hurtado María Josefa Pombo Donald entonces había sido la casa de Natalia Díez de Iragorri cuyo hijo Jorge Alonso heredó las cosas de esa casa y las tenía en Cali entonces yo quedé con muchos deseos de conocer aquella casa y llamé de Papayán a Jorge Alonso de Gorri y le pregunté si el sábado me podía recibir porque ya regresaba a Antioquia y me dijo sí vente a tomar vente a tomar té el sábado mi dirección es calle del río tal muy bien entonces el sábado llegué a la casa de otro ilustre hombre Papayán que fue gobernador en los años del presidente Santos que le tocaba celebrar entonces los el centenario de la muerte de Santander era gobernador pero le dio pereza tener que estar en la comisión con el maestro Valencia celebrando el centenario de Santander entonces le renunció a Santos y dijo no yo le dejo eso al maestro de Valencia y a sus chatos para que Valencia y sus chatos hagan la vista bueno Jorge Alonso heredó de su madre la casa porque María Mosquera no tuvo hijos una niña que llegó parientica de su esposa María Josefa llegó a Papayán a acompañarla y salió graciosa y aprendió francés y aprendió música y aprendió el canto y iba a ser después una señora muy perchuda de Papayán y muy distinguida era una casa muy elegante porque era la casa heredada de Madre María y de Pepita con todo como que estaba en la casa más bella de Colombia esa casa estaba en Cali con sus cosas yo también quería verla había trasladado en los años 40 48 muere doña Natalia y a Jorge Alonso se lleva a Cali su herencia entonces aquí empezamos la historia todo esto que les he contado es un es un prolegómeno de cómo conocí el archivo conocí a Juan Alonso de la Correa estaba con con su primo hermano y yerno Jaime Madreña Díaz percieron con un gran cariño calidez hospitalidad vi una casa muy bella hecha para las cosas en el río Cali el sitio muy bello de Cali un arquitecto importante hizo una casa para colocar lo más bello que te imaginas cien cuadros libros muebles de las tuyerías vajillas preciosas yo no conocía una casa de esa talla allá hablamos de cosas de la familia historias no tengo una gran veneración por Juan María Mosquera y por Arzobispo un venerado oculto que yo no había sentido nunca entre los otros parientes más cercanos el culto al arzobispo lo sentí en esa casa porque el arzobispo fue un hombre que María su hermano mellizo contempló y cuidó y veló y editó sus cosas y veló por todo de modo que el más buen hermano no ha habido nunca más aún los que eran muy buenos hermanos en las correspondencias suyas ve uno como se quiere mi amado hermano tal llamaban entre ellos llamaban y a los primos hermanos llamaban hermanos había una fraternidad y una calidez que yo nunca he visto en ninguna parte de familias unidas no separaba nada entonces quedé con un grato recuerdo de esa casa me hablaron de las cosas que tenía que me querían mostrar muchos papeles y cosas quedamos en eso pasó un tiempo y yo empecé a ir a Cali en el año 71 hago por labores pastorales me tocaba ir cada mes de Marizales a atender a Cali la labor de López de ahí y entonces fui donde Jorge Alonso donde Jaime y empezamos una amistad ya muy fuerte muy honda muy bella que me llevó que al cabo de seis años todos los meses comía un día en la casa de Jaime que había recibido de su suegro Jorge Alonso un regalo los papeles los documentos de la familia mosquera que guardaba Madre María mosquera que eran papeles de Juan María papeles de Adarzo Obispo papeles de su padre de José María papeles de su hermano Joaquín papeles de su tío el oidor mosquera papeles de iglesia papeles de la regencia de España eran varios archivos iban saliendo papeles y cosas y yo pues descubriendo viendo encantado conociendo lo que había en esa casa de papeles y así durante varios años cada mes me tenían papeles para leer para ver para conocer y yo encantado Jaime Maderillán con quien estuve en Caloto varias veces hablando de libros y de ilustración de libros y de cosas de esas con quien me veía cada mes murió al final del año 60 y 60 yo ya estaba viviendo en Bogotá ya no estaba en Cali pero lo había visto de tanto en tanto tenemos ocasión de vernos muere Jaime y me hace mucha falta he de volver a Cali en el año 90 a predicar unos retiros en Semana Santa retiros de 5 días entonces fui a hacer la visita de Pesame a Gloria a verla y allí me dijo me gustaría darte los papeles a ti que tienes el glóbulo rojo de los bosca que yo no tengo entonces le agradecí pero no avance más cosas pero me hizo la oferta te quiero dar los papeles los papeles que su padre Jorge Alonso le había regalado a su esposo y que juntos también conocían ella estaba transcribiendo muchas de esas cartas de General Mosquera quedó así año siguiente otra vez en la Semana Santa el 91 volvió a ver a Gloria y me dijo quiero darte los papeles de la familia Mosquera tuya están en Caloto pues te agradezco mucho te los acepto y como no tengo tiempo para nada si te parece era el martesanto mañana mi récord es santo predico cuando acabe me voy para Caloto recojo todos los papeles y regreso a predicar de nuevo el otro día digo perfecto entonces con un carro larguísimo con el conductor de su papá y Anita su hija me acompañó eso fue sacando papeles en cajas total que sumaron 150 cajas de cartón con 150 kilos de papel impreso ese carro estaba lleno de cajas de modo que todas esas cajas las empaque para Bogotá donde vivía y empecé a conocerlas caja por caja por sorpresas había las cajas y me llevaron sorpresas de una cosa y de otra y de otra y entonces empecé a leer algunas de esas correspondencias y documentos y me encontré no un solo archivo me encontré varios archivos muy importantes me encontré los papeles de loidormosquera que fue rey de España regente eran cinco regentes el consejo de regencia tenía cinco diputados a cortes y los cinco regentes uno era americano y a él le tocó presidir presidían por meses cuando presidió Joaquín Mosquera y Figueroa la regencia fue en la fecha en que se publicó se proclamó la constitución del 12 la pepa él era el presidente del consejo de regencia del ejecútese de Moque era rey de España eran cinco personas que que gobernaban en nombre del deseado Fernando VII preso en Bayona documentos que le entregó a María la esposa de donde había papeles en que leía se enorgullase de haberle echado mano a Nariño y a otros próceres de Venezuela y de México realista sirve al rey a tres reyes a Carlos Cuarto tercero a Carlos Cuarto a Fernando VII por 53 años cruza el océano siete veces sirviendo al rey y tiene todos sus sueldos sin cobrar no los cobra no cobró ni un sueldo en 53 años y como tenía derecho a esos sueldos se los dejó de herencia al rey aquí están los papeles de la recepción de todos los años de de su esposo al servicio del rey siendo fidelísimo realista y siendo hermano de un nuevo gran patriota don José María Mosquera de Figueroa que nació realista sus chicos fueron seis patriotas él siguió el camino de sus hijos y también fue patriota también se hizo patriota aunque le tocó 21 cambios de gobierno en su ciudad y conservar su cabeza sobre los hombros cosa que es heroica y que cuesta mucho porque hay que darle plata a la patria y al rey y así pudo tener su cabeza y el general dice que era patriota su padre sin embargo se escribe con su hermano fraternalmente hay un trato encantador del oidor en España sirviendo al rey y de su hermano que incluso le ofrece una condecoración española la real cruz de esa vela católica y dice mira no conviene que yo reciba homenajes de la corona española total Joaquín se mete Joaquín Mosquera y Arboleda se mete ya en política revolucionaria y eso cuando empiezan a caer y a ser fusilados abogados porque están este continente se quedó sin abogados se quedó con militares por eso nos quedamos en un militarismo tan miedoso porque todas esas casas civiles importantes equilibradas las mataron muy pocos sobrevivieron entonces hay consejos del oidor de no volver porque si Pablo Murillo lo coge pues Pablo Murillo le mató a su cuñado el cuñado de Jardín Mosquera era García de Toledo profesor de Cartagena hermano de María Josefa y lo fusiló en Cartagena Murillo de modo que no quería arriesgar a otros parientes a las delicadezas de don Pablo Murillo de las cuales hay una serie de denuncios al virrey Montalvo de abusos económicos de Murillo y Enrique de modo que eso de los abusos económicos de los poderosos no es cosa de este momento en que estamos en toda la flor la flor del delito pero ya había inicios porque eso es cosas de las humanas de la debilidad humana la codicia la codicia siempre ha estado en el corazón del hombre como un pecado capital ya allí aparecen cosas de codicia no digamos ahora ahora es la Olimpíada de la codicia bueno entonces el oidor había papeles de los hermanos de Joaquín la correspondencia con Joaquín de toda la vida Gloria de la Gorri con una gran generosidad y cariño me regala los papeles de su marido cosa que tiene en el plácito de su papá Jorge Alonso se alegra de que yo reciba eso y yo he sabido una cosa lo más grande que tienen las familias son los papeles son los documentos las casas los bienes los muebles los cuadros toda la platería eso se va se acaba no hay familia donde no se acaba eso quedan los papeles porque nosotros tenemos un cierto respeto digamos que español por los papeles entonces yo sentí que recibía lo más granado de la casa donde me hablaba de lo más grande que es de los hombres de hombres muy íntegros de hombres con un concepto humanístico con un concepto del hombre de la dignidad del patriotismo de las virtudes de gente que se ven a Colombia fue la gente que es a Colombia que dejaron sus bienes sus vidas sus comodidades ellos dejaron hoy se acoge hoy viene gente que se viene a la patria a acoger ellos y se van a Colombia dando cuantos mataron cuantos mártires con que se financió la independencia de una manera muy especial con esas tierras de oro porque esto aquí eran pastores y agricultores aquí no había demasiada plata la plata estaba donde está la minería donde está el oro aquí hay impuestos y gravámenes y permisos y puestos pero la contribución en oro en dinero constante para pagar las campañas de independencia incluso la del Perú salió de nosotros Don José María Mosquera le da al libertador 100 mil pesos oro que era mucha plata para costear los hospitales de guerra en la campaña del sur es un regalo de él al libertador para ese fin hospitales de sangre y así todo lo que salió de las arcas de todos del valle del Cauca de todo ese gran Cauca eso fue eso los hombres de Antioquia algo de impuestos también Antioquia era muy rica pero más bien muy acostumbrada a guardar las cosas como decía Silvestre muy guardadores pero yo tenía familias mamás como la mamá de los que entregó sus seis co-hijos a Córdoba tómelos todos pero no se quiere quedar con ninguno todos para la patria todos Antioquia puso hombres el Cauca plata entonces ¿por qué decía esto? pues porque ese archivo para mí significaba hombres ideas ideales cultura lectoras lectoras gente académica gente latinos de bibliotecas los arboledas un poco hebreos cultos poetas con la melancolía brea por supuesto pero también mineros con los mosqueras se cruzaron el padre del general mosquera José María José María mosquera arboleda mosquera Joaquín Tomás Plano hijos de José María casados con otra arboleda y general mosquera casado con otra arboleda y después segunda nosa con otra arboleda de modo que son dos familias entroncadas cruzadas que entre las dos construyen la iglesia de la virgen del rosario los domínicos esa iglesia eran las dos familias cuando estuvo esos días iba a celebrar la misa al altar de la familia me sentía en mi casa me sentía en mi casa con todo el mundo viendo las casas hermosas que habían sido mis parientes y de sus amigos y viendo la grandeza de todo eso que después en una en la pobreza ya se sumió y se guardó porque la riqueza levanta y la pobreza la riqueza levanta inicialmente la pobreza guarda y la nueva riqueza los no ricos tumban todo lo bueno que han hecho los otros entonces Popayán se salvó porque fue hecha por los ricos fue ha sido mejor dicho más que fue conservada por los pobres porque esa gente dejó todo y perdía con hasta la fortuna de modo que pero en fin veía las casas veía todo aquello veía la grandeza de la familia que además era muy cívica que hizo mucho por la ciudad de obras públicas custodias de iglesias obras sociales y esas cosas de modo que esa gente magnífica la magnificencia es en la virtud que la gente ni siquiera sabe que es que es la de cuando se pone la plata para causas nobles y grandes y eso ya casi no pasa bueno entonces ahora entramos en el año 91 91 recojo el archivo lo traigo a Bogotá y empiezo a mirarlo a verlo ya tenía mis ideas generales pero al tener uno todo eso en las manos así abriendo cada caja de sorpresa en sorpresa me di cuenta maravillosa de lo que eso era para Colombia de la historia de la Colombia que nace de la república también hay mucho de la colonia y mucho de la iglesia y de muchas cosas no solamente es la parte de la república pero es el nacimiento de Colombia la gente que hizo Colombia esos papeles son gente que hizo Colombia y que no han sido nunca publicados novedosos me parecía precioso estas son cosas que han estado guardadas hace siglo y medio y que van a poder entrar en el torrente circulatorio de la historia de Colombia un poco decaecida en los últimos años porque ya eso no se cultiva casi pero hace falta volver con métodos críticos serios grandes a hacer la historia y a revisar toda la historia porque está hecha muchas de ellas con prejuicios de gentes que hablaban de un historiador y caminando y diciendo cosas y palabras bonitas acababan con un partido con un presidente con una honra de modo que eso todavía está para de nuevo trabajarlo y aquí hay un buen trabajo entonces todo esto cuando lo empecé a conocer me di cuenta esto es de Colombia esto es de Colombia esto no es personal yo no debo tener esto ni siquiera ser guardarlo yo le regalaré todo esto a la universidad de la sabana a la que quiero mucho que vi nacer que vi todo su génesis que vi todos sus ideales de su fundación de la gente que empezó todo esto y dijo que bueno que la universidad de la sabana haya un archivo histórico serio y que sirva para hacer iniciar investigaciones porque aquí no es que se puedan agotar las inversiones pero se pueden dar pistas de muchas cosas que se cruzarán con los archivos españoles americanos personales y podrá ser como el comienzo de muchas ideas de investigación por ejemplo ya que hablamos de las cosas ahí está la deuda externa de Colombia la deuda externa de Colombia que es la mitad de todo el empréstito de Santander se le encarga a Manuel María Mosquera ministro prelotenciario en Inglaterra para pagar esa deuda esa deuda se duró más de 30 años en liquidarse vendiendo cascarilla vendiendo esmeraldas peleando por intereses por capital con un país con guerras civiles la de melo todo eso y el pobre Manuel María capoteando el banco de Inglaterra para cubrir intereses y capitales y poder pagar la deuda de Colombia hasta el finiquito y la finiquitó entonces hombre son toda la correspondencia con la casería de modo que el día que se pueda trabajar toda esa deuda externa con estos documentos aquí de quien tiene que hacerla y padecerla y toda la casería instrucciones ese día será un una decis doctoral imponente lo que puede salir de ahí para poner un ejemplo la deuda está en la economía documentos de fincas de tierras de minas de negocios aún de viajes están los recibos de todos los viajes por Europa de las pensiones y hoteles y uno puede saber cómo viajaba y cuánto gastaba y a qué tren iba son cosas muchas hasta sociológicas de las familias y de las costumbres de Europa o nuestras de aquel tiempo de modo que son aquí se abren un montón de cuentas de trabajadores hasta listas de trabajos de las fincas cosas de esclavos y de su liberación también de modo que amigos suyos correspondencias de amigos pero hay una correspondencia muy especial la de Darzo Obispo su hermano me hizo que adoró y veló hasta que le cerró los ojos en Marsella toda la documentación que Darzo Obispo llevaba consigo que reservó después de quemar todo echado de Colombia se llevó una serie de documentos todo eso está aquí lo que tenía Darzo Obispo en su equipaje documentos son voy a una porción documentos pastorales de defensa de la iglesia el Darzo Obispo Mosquera fue desterrado de Colombia por el Senado y ratificado por el Presidente de la República José Eduardo López en persecución a la iglesia eso se veía hace mucho tiempo está la correspondencia de Darzo Obispo a su hermano personal donde le dice incluso no va a descansar López hasta que me mate y el presidente Mosquera en Nueva York ve que es cierto véngase no deje que lo acaben allá ahí están las cartas incluso los bienes de Darzo Obispo que fueron muchos cada uno de ellos recibió una porción de bienes de tierras y dinero imponente Darzo Obispo dio a pobres y a parientes su dinero se guardó un capital para traer a Bogotá que invirtió en el seminario y en gastos de la iglesia hasta que acabó con todo eso sirvió de la iglesia pero López no veía la hora de cerrar el seminario de hostigarlo ya estaba muy enfermo hay una correspondencia muy bella como Don María que vino a acompañarlo a que descanse un poco a liquidar el palacio la curia porque se queda sin Darzo Obispo pero no delega poderes importantes los gobernantes esperan que al hacer vicarios puedan manejar a los vicarios y él no dejó a ningún vicario los poderes que quería el gobierno se lo llevó muy bien se fue aquí pero se llevó por dentro su poder se puede llamar así la palabra poder en la iglesia no me gusta pero su potestad su deber no lo dejó aquí en vano de nadie y murió así fue un erguido una cosa valiente que el papa pionono que lo quería dejar en Roma y según dicen algunos estaba nombrado ya infecto de cardenal porque el papa veía un arzobispo de una talla tal que le tocó llevar la iglesia colombiana de una situación muy precaria la curia de Bogotá por ejemplo en Bogotá no había obispo hace años ¿qué pasó? en el año cuatro muere del portillo y se queda sin obispo se nombra Sacristán no lo reciben lo despiden de Estados Unidos tal cosa llega Sacristán en el año cuatro muere el otro en el año 17 con morillo se posesiona Sacristán y gobierna dos meses y se muere y queda Bogotá otra vez viuda sino obispo hasta que Bolívar consigue el armamiento del papa de Caicedo en el 28 o algo así total que son del siglo 19 desde el comienzo del siglo hasta los 30 casi está así mismo y el que llega Caicedo es un anciano que no puede ni siquiera sucede a una mula para hacer una visita pastoral de modo que el arfispo mosquera se encuentra con una un clero ignorante sin que no ha tenido pastor que tiene que incluso hacer habilitación de estudio de trabajo con gran resistencia que estén 40 años en barbecho todos estos curas sin mano de obispo sin pastor y venga un muchacho jovencito que canta el tedeum en la catedral y dice uno de ellos aquí canta un gallo cuando canta el tedeum y después Santander coge al arzobispo del brazo en el altozano y le dice después de un almuerzo su excelencia usted ha vivido hoy el osana yo conozco mi gente prepárese para oír el concilille eso es verdad eso lo recordó siempre el arzobispo el mismo pueblo que dijo el osana fue el que le dijo el concilille bueno entonces la correspondencia del arzobispo a su hermano y los documentos del arzobispo de su archivo están aquí lo que veo en Bogotá se incendió en el 9 de abril en Popayán hay mucha cosa pero yo pienso aquí tenemos la mejor y más completa acervo de documentos del arzobispo hay una carpetica con unos papelitos hasta reveses de sobres con guiones de meditación esto serviría incluso para poder trabajar un buen investigador doscientos temas de predicación de sermones del arzobispo de los guiones del arzobispo tengo que tener un montón de cosas para trabajar bellísimas interesantísimas que ahí están que llegará el momento en que tengan quien les ponga el pecho y el corazón el arzobispo en su documentación están todas las cartas de los subragáneos de los otros obispos al cardenal al arzobispo de modo que también hay posibilidades de ver como en el corazón del arzobispo Mosquera están también las preocupaciones de todos los obispos de Colombia y todas las luchas del siglo XIX de defensa de la iglesia de la predicación ortodoxa cristiana del intento de matrimonio civil de clérigos todo eso aparece en documentos los pastorales sus manuscritos cartas entonces es otro punto importante esto las cartas de general Mosquera personales van apareciendo cosas encantadoras por ejemplo yo recogí una serie de fechas les puse business a ese los negocios general Mosquera le escribió a su hermano y ahí están las cartas todas y lo que te cuento está en las cartas le escribe que iba a ser yo del 49 cuando se la presidencia iba a ir con uco a comer papas ni hablar yo vendí un coche vendí unos muebles vendí un vino realizó lo que tenía me fue a ranquilla y después a Nueva York porque hermano la fortuna es mujer y hay que saber la cortejar entonces así le habla y en Nueva York hermano la fachada es importante tengo una casa en West número 20 una casa de 22 piezas que me costó 21.500 dólares oro buena casa pero también después me pasé a la quinta avenida estamos en la quinta avenida donde toca vamos a empezar en negocios mundiales negocios en Panamá en Colombia Estados Unidos entonces que negocios compro submarino el plano submarino está en Papayán en la casa de María Claudia Mosquera y ese submarino cruzó por el cabo de Hornos para sacar perlas en las islas de las perlas muy bien submarino en cada mosquera sacando perlas y los y los buzos aparecieron entonces las escafandas Wells y él consiguió la patente para vender las escafandas Wells en toda Sudamérica para poder bucear con profundidad dando el aire al buzo se dio cuenta ah puso con su sobrino surtado 500 mulas a caminar desde Panamá a Chagres estaba bien de camino eso era caminando las mulas llevando mercancía gringa por qué gringa porque estaban conquistando el oeste y el camino más corto para Estados Unidos hoy sigue siendo Panamá tú te imaginas mandar la mercancía del oeste a través de todos Estados Unidos si hoy en aviones mamador hacer eso en en tren están apenas conquistando el oeste entonces Panamá y Nicaragua eran el puente 500 mulas caminando de costa a costa llevando todo y trayendo todo había cargas de 3 mil toneladas de 3 mil perdón de 3 millones de dólares oro en polvo que venían a Panamá y eran llevadas por las mulas de Mosquera y de sobrinos hurtados a la otra costa con escoltas gringos con escopeteros gringos con seguros gringos porque gringos eran también los ladrones y había habido malos antecedentes en Nicaragua de robo de las remesas remesas de oro de California pero esos de California comían sal que se les llegaba de la costa este entonces Mosquera se dio cuenta que era más fácil colocarle sal de Zipaquirá de Natú y de la Zamba a los mineros de la California y se ganó la mano de la sal toda la sal de los mineros de California la conseguía la casa de negocios y la ponía allá de modo que la sal de los mineros las perlas y como vía entonces se empezó el camino de ruedas el ferrocarril entonces suscribe la fundación del ferrocarril compra dos mil acciones de diez pesos oro y novecientas de opción de los fundadores de modo que fue de los fundadores del ferrocarril y de los suscriptores de las acciones del ferrocarril entonces ya cambió la cosa Chagres a Aspinwell Aspinwell es Colón le cambió el nombre de ese capitán norteamericano de Uke Aspinwell que con Van der Brie venían por el Caribe por todo el día entonces ahí fue Colón y ahí fue la terminación del ferrocarril y del camino entonces ah y un día se da cuenta que las mulas vienen a veces vacías entonces compran las minas unos derechos mineros en Estados Unidos para minas de carbón por seis mil dólares oro que después pasa a otras minas de carbón en Tennessee y los buques dejan el carbón en Colón y entonces las mulas en Chagres entonces se vende carbón para los vapores que llegan por el Atlántico y con las mulas rastradas se vende carbón gringo en Colón para las naves del Pacífico el negocio más importante lo uno a mi viaje al Cauca cuando yo bajaba por el Cauca en ese paseo que te contaba yo veía esas tierras esa belleza esos valles todo el valle del Cauca y todo Papayán todo eso eso no valía nada el cónsul Hamilton que escribió un libro delicioso pero como son inglés se sorprende de la categoría de las casas como las que hablábamos y de los precios ridículos de las tierras ¿por qué dice Hamilton Hamilton porque en el Cauca no hay por dónde entrar ni salir está embotellada Guanacas Hamilton cuenta su camino por Guanacas es aterrador para ir a Bogotá o salir a Barranquilla o a Cartagena había que salir de Papayán y subir a Guanacas unos páramos aterradores impiadosos para llegar hasta La Plata y de La Plata a Neiva y de Neiva a Ibagué y de Ibagué a Mariquita perdón a Onda y de Onda ya embarcarse en un champán o después en una vapor cuando se llegara para salir y para ir a Bogotá lo mismo eso era aterrador y si era que venía de Guaracas pero si otro camino de la central era el del Quindío el de Salento peor todavía no había manera de cruzar la central ir a Bogotá era un desastre había que ir al Pacífico pasar por Buenamá embarcarse hasta Cartagena a Barranquilla y venirse por el Magdalena eso era un desastre Bogotá era una una un infierno centro del país por lo menos el Cauca estaba apartado de todo eso y además porque esas fincas no valían casi nada porque lo que producían daban para mantener a los terraceros a los campesinos y un poquitito de utilidad de los dueños muy poquito no había con quien negociar con quien negociabas ganado con otros y pieles con otros también tienen pieles y melasas para guardiantes con quien con nadie el Cauca estaba totalmente encerrado ah la única que salía al mar era el Dagua había que hacer testamento por el Dagua en manos de unas bogas brincando sobre rocas debajo de unas ramas donde las culebras se abad me decían según Isaac se nos cuenta en la María en la María cuando Jorge cuando Efraín entra o sale de la patria ahí está el Dagua por el Dagua así era contado por Isaac queda miedosísimo ese era el Dagua esa era la salida del Cauca así que era el testamento el Dagua Guanacas el Quindío entonces ¿qué pensó Mosquera? pensó bien y lo escribió y lo estudió Buenaventura tiene que ser el puerto más grande de Colombia la mercancía más grande de Colombia tiene que entrar y salir por Buenaventura hay que sacar el Cauca a Buenaventura al mundo entonces hay que hacer un camino de ruedas esos 40 kilómetros que van de esas vegas al mar hay que cubrirles con un camino de ruedas entonces la Casa de Negocios de Nueva York se empeña en el camino de ruedas pero desde mucho antes de la Casa desde que era presidente estaba pensando en eso más aún hay una geografía de Mosquera de Nueva York del año 1852 donde habla Buenaventura un sueño donde sueña como Buenaventura y habla de ese sueño y así es eso lo lee uno como si estuviera viendo las cosas vivas era un sueño era un sueño ahora es una pesadilla por otras razones era un sueño pero esa realidad es el puerto más grande de Colombia entonces ¿qué hay que hacer? salir a ese puerto sacar al Cauca al mundo e incluso hacer más fácil ver a Bogotá por ese camino para ir por Panamá y venir siempre en gorroso pero ya menos entonces le escribe a su hermano en las cartas ahí están a París el potenciario en París y en Nueva York y en Londres consígame un ingeniero de verdad muchacho guapo y empieza a buscar en la Politécnica de París Madre María y se encuentra al candidato Zabaski Zabaski el polaco tenía las condiciones y le propuso el embajador la posibilidad de venir a trabajar y le dio todas las informaciones por instrucción de su hermano el presidente para que este de lado Zabaski viniera a estudiar la salida al Pacífico y Zabaski vino y fue conociendo todos los cuentas huencas y ríos que iban de la occidental al Pacífico y encontró que la salida mejor era por el agua por donde estaba las cotas más buenas y entonces ánimo estudiar prepare un camino con toda la ley y con todas las especificaciones para ponerlo en oferta a los inversores gringos judíos a la banca a la banca de Nueva York aquí no había banca hombre incluso muchos de los negociantes y de los hombres que movían dinero de Colombia hay cartas de instrucción no negocie con fulano y sultano cuyos nombres no quiero mencionar porque no son de fiar de modo que los agentes colombianos en Nueva York financieros desde tiempos de Santander de la empresa hasta entonces no eran muy honorables eran cosas como las que pasan ahora también con las finanzas con los créditos con eso eran interbolsa una cosa entonces entonces tres años haciendo el ingeniero las obras de arte incluso los ríos los pasos los puentes todo trazando una carretera con toda la ley una carretera macademizada camino de ruedas a la última ya para que Colombia pagara no pagara recibiera por como se hace ahora por concesión Colombia no podía pagar nada lo pagaban los inversores y la banca se les daban 15 años de regalías y 300.000 hectáreas de territorio sobre el camino entonces tenían millones de hectáreas ese era el negocio el negocio vino a ser antes del negocio los gringos todavía estos criollos y medio españoles quien sabe con que saldrán tenemos que mandar nuestros agentes entonces vino el ingeniero Williamson mandado por los inversores a estudiar todos los trabajos de y recorrer todo el camino y ver la verdad de seriedad y aprobó eso era correctísimo eso era lo que tocaba hacer total que la inversión se aseguró solamente faltaba el lobby en Bogotá para que el gobierno de lo bando diera el permiso eso era lo que venía a hacer que era lo que estaba amigo de su tío general Mosquera en Nueva York entonces Julio venía a hablar en Bogotá para lograr la inversión el permiso y hacer eso pero al llegar Mosquera con todo eso listo con el negocio con la plata con todo que se encontró que Melo se levantó y se tomó al poder tumbó balo él se enteró en Cartagena para Barranquilla se tomó Barranquilla y con Barranquilla después sacó y cogió su casa de negocios e invirtió sobre la casa de negocios garante un buque de guerra armado blindado artillado moderno para cerrar Cartagena y tú echas al canal del dique cierras Bogotá por ahí está toda Bogotá como Bogotá estuvo sin correo y sin nada un año ni siquiera se supo cuando murió el arriespo Mosquera quien lo sucedía el armamento de arriespo Errán estuvo un año guardado en la costa porque no había correo con Bogotá cerrado Bogotá un buque norteamericano alquilado caro pero Bogotá cerrado entonces tantos fusiles Remington de cinco tiros ah perdón tantos Winchester de 500 tiros de cinco de cinco tiros tantos Remington dos millones de municiones paño para uniformes plata en efectivo para cajas 120 millones de dólares oro para pagar dos ejércitos el del norte y el del sur luego que la casa de negocios de Errán y de Mosquera tuvieron al frente a Errán y a Mosquera que también sacaron sus espadas se olvidaron del camino de ruedas y tomaron dos ejércitos que tuvieron a Bogotá hasta llegar estrellando a Melo hasta que tumbaron a Melo ganaron la guerra y se les seleccionó la democracia pero le costó a ellos todo quebraron la casa fue incautada a la quinta avenida Aníbal fue hecho preso todas las mercancías que tenían incautadas la mercancía más importante era la cascarilla la cascarilla eso era lo más importante la cascarilla era el remedio la quina valía más que el oro valía más un kilo de quina que un kilo de oro así era total que se acabó la casa de negocios pleitos cosas quiebra era época en que la gente gastaba en la patria no solamente recibía de la patria sino que gastaba en la patria sin esperar recompensas ni esperar quien pagara aquello si están pagando una deuda externa de la independencia de la independencia y faltaban todavía 15 años para acabar de pagarla quien iba a pagar la guerra contra Melo pues ellos unos poetas unos románticos porque a pesar de ser tan militares tenían su romanticismo solamente un romántico hace eso Ponder como el libertador que quedó del dinero del libertador todo lo puso en Colombia eran gente que era así esa era la talla de ellos de una talla que de esa no se ve eso no se entiende hoy porque no hay esquemas de hoy cuando Elena Falachi escribió los libros sobre la guerra del Vietnam y hablaba de la paz con gente de aquel país se encontró que la paz no sabían que era paz que es eso porque ellos nacieron en guerra vivieron en guerra y murieron en guerra y sus padres también y sus abuelos de modo que nadie sabía que era la paz porque la paz era un concepto que no existía de modo que así también diría yo que la magnanimidad o la patria todo eso ya eso no hay concepto ya esa idea no así esos son los últimos románticos que hubo bueno entonces resulta muy interesante saber que cuando se hizo el ferrocarril del pacífico el trazado de Zabaski de la camino de ruedas sirvió para hacer fácilmente porque estaban todos los cálculos matemáticos el camino del ferrocarril del pacífico el ingeniero cubano pudo trabajar sobre los planos y del camino que era por buga pero los careños le ganaban a los bugueños la mano metieron por cali el camino que es una barbaridad el camino era por buga luego guerrero buga esa es la cota natural y no lo de cali que es una barbaridad pues ahora han tenido que volver a hacer la carretera del mar por buga luego guerrero como estaba trazado por Zabaski lo otro fue una barbaridad entonces hay cosas de estas que levantan la liebre para muchos trabajos interesantes de este estilo de negocios de caminos de ideas entonces ahí están contadas me parece importante también añadir que dentro de esos documentos de esos papeles estaba de Campo Larreondo que tú también conoces papeles suyos su libro Campo Larreondo que estuvo en agosto del 10 en la Junta Patriótica quería hacer la historia de Colombia con la versión sobre todo del sur de Colombia en el año 13 le tocó a su criado echar al río Cauca todos los papeles de su patrón porque venía los realistas empezó a trabajar de nuevo en el año 16 Barleta venía y entonces él mismo le ponió fuego a esos documentos y los empezó otra vez y los acabó por el 20 y estuvieron dormidos desde 1920 hasta hace menos de un año en que tú los transcribiste y comentaste hiciste una presentación de eso y todavía nadie se ha enterado esa es la gracia ese documento que tú hiciste de Campo Larreondo que es muy importante para la emergencia de Colombia sobre todo del sur de Colombia el ambiente del Cauca y queda para muchas cosas muy importantes de investigación que Campo Larreondo es promotor de esto en muy buena parte tú lo trabajaste sacaste ese libro que estaba desde 1820 guardado hasta 2013 ¿cuántos años son? 190 y pico años guardado hasta que tú lo sacaste tú lo sacaste y sigue inédito el libro está escrito aquí grandote bonito pero en Colombia y creo que ni nosotros aquí nos hemos dado cuenta de lo que se hizo aquí esa es la vida pero tenemos esperanza todo esto tendrá que dar fruto y tendrá que salir y tendrá que darse cuenta esta gente ha trabajado muy bien aquí hay un inicio de investigación para la libertad del sur de Colombia y los próteses de esa tierra que no ha sido nunca tratada con la justicia que merece entonces eso quiero decirlo también por Marcela y porque está ahí y hay muchos todos los documentos que queda Campo Larreondo de los impresos hay por ahí dos o tres folleticos en todas las bibliotecas de Colombia aquí hay más cosas cartas de modo que hay muchas cosas de un poeta que está en la orilla de los poetas de Colombia y nadie conoce las poesías de un prócer que está en las listas de los próceres y nadie conoce lo que hizo y aquí tenemos cosas de él suficientes ya empezamos de modo que eso hay que seguirlo con seriedad tenemos muchas muy bellas de cartas de familia de todas las cosas entonces pienso que el archivo es un hecho serio de la patria que está también unido a otro archivo un amigo mío David Mejia Benilla compró por los años 68 69 con un amigo suyo Otoya una parte muy grande del archivo Arroyo historiador famoso corresponsal de todos los próceres un hombre muy importante con un archivo muy importante David invirtió una plata de la herencia de su padre en esa compra me acuerdo me lo contó me mostró papeles mira papeles de tus abuelos mira el copiador de don José María mira tal cosa yo muchos domingos de aquellos años por la tarde iba a leer a la casa donde había de Mejia documentos de familia y de papayano y tengo un recuerdo grato de todo aquello que tenía David además me parecía muy bonito que estuviera transcribir los documentos que estuviera conservando muy bien los documentos que tenía gran devoción y respeto a los documentos yo te diría de todos los procesos de Colombia de libertad para abajo David Mejia que fue de los fundadores de esta universidad y que puso su alma aquí yo sabía que sus cosas quería que quedaran en la universidad de la sabana más aún a la muerte de David mandaron sus cosas aquí sin embargo en la casa donde vivía yo que es donde David Mejia vivió y murió en unos armarios al lado donde tenía yo los papeles que están que están aquí estaban los álbumes de todo que David había trabajado tantos años al llegar a Bogotá en el 95 fui a ver mis papelotes y me encontré en los archivos en los armarios del lado todo lo de David histórico los álbumes y de pronto abro alguno y voy viendo algo particular en ese ambiente tan cerrado se estaban reviniendo estaba todo en unos álbumes con plástico por la boelado el texto y la transcripción escrita máquina o una persona que gastó años transcribiendo así estaba todo muy ordenado y yo veía que estaba eso pegoteándose reviniéndose se va a podrir se va a perder y como David ya llevaron a la universidad todas las cosas y yo pensaba traer a toda la universidad cuando hubiera seguridad más aún medio año antes estaba todavía en Cali me di cuenta ya hay seguridad y le pedí a un amigo mío a un amigo Alberto Aguirre que trajera aquí todos los papeles y aquí llegaron y Marcela lo recibió y lo guardó con llave en Humanidades yo llegué a los seis meses no pensaba que iba a ir a Bogotá pero volvió a Bogotá yo pensé que iba a chupar el gladiolo todo el resto del tiempo en el jardín allá en Cali estaba en Cali y no va a tocar chupar el gladiolo en los jardines del recuerdo aquí estoy entonces ya le pedí a la universidad hacer un ordenamiento un cuidado y una cura de todos esos documentos y de los de David que traje conociendo su intención para que como son archivos hermanos Arroyo era primo de los Mosquera era Mosquera y Pérez de Arroyo eran primos y amigos y queridos de modo que son documentos también paralelos contemporáneos se complementan muy bien y aquí están los dos son dos fondos muy serios el de María Mosquera y el fondo de David Mejía que es el fondo Arroyo sobre todo y también documentos de otros archivos que él llegó a conseguir que yo no podía precisar como llegaron pero llegaron y aquí están todos y ya están después de siete u ocho años clasificados ordenados conservados ahora están digitalizándose ahora están sobrevivientes a los medios electrónicos para conservación y que se llevan los investigadores porque esto es para Colombia para la investigación todavía la historia está un poquito de capa caída pero la historia no puede estar de capa caída alguien grande de este siglo decía la historia no sirve para nada y es verdad pero el que no sabe historia no sabe nada de modo que es muy importante la historia entonces aquí estamos eso va a servir para muchas emociones eso va a redescubrir la historia en muchos sitios ya está despertándose estudios críticos serios de cosas muy serias hay sociedades donde la historia está ya tratada con mucho respeto y no aquí que ha estado si ha habido investigaciones por supuesto recientes serias de universidades de personas consiguiendo becas y cosas si hay ya como un inicio pero centros de poder hacer cosas abiertas al trabajo y todo apenas estamos empezando y la universidad de la sabana podrá ser un laboratorio un centro de investigación de modo que esa es la intención que la universidad de la universidad de la universidad es el